¿Qué dice? Yo no vengo a maltratar a nadie, yo vengo a argumentar también, yo soy de aquello que cree que hay que dialogar, hay que dialogar y conversar y llegar a acuerdos, ¿sí? Eso es parte de la democracia. No, pero ya hay disculpas por mí. No, 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 vos no tenís derecho a pedir disculpas por mí. No, no, nada, 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 nada. Las disculpas las pido yo cuando yo cometo algo. ¿Qué te crees? Cuando yo cometo... ¿Qué te crees vos, tonto? ¿Qué te crees? ¿Cómo voy a pedir disculpas por mí, güey? ¿Pediendo disculpas por mí, carajo? ¿Cómo voy a pedir disculpas por mí? ¿Pediendo disculpas por mí? ¿El carajo este? No, 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 yo lo acepto que alguien venga a pedir disculpas por mí. Si yo cometo un error, yo pediría la disculpa. Pero que venga esta persona a pedir disculpas por mí no corresponde. No, 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 no ¡Gracias!